De Simón de Cirene hablan los tres evangelios sinópticos, un versículo cada uno. Nos dicen que venía del campo cuando fue obligado a llevar la cruz de Cristo, porque Jesús estaba tan destrozado que los soldados temían que se les muriese antes de llegar a Calvario. San Marcos nos cuenta que era el padre de Alejandro y de Rufo, cristianos bien conocidos cuando escribió su evangelio. Ese encuentro con la cruz resultó una gracia del cielo para Simón y su familia. San Lucas dice que llevó la cruz detrás de Jesús. Así se veía que no era un condenado, sino que estaba ayudando al que iba adelante. Quizá llevó sólo el travesaño horizontal, como era costumbre, o ayudó a que Jesús lo llevara. ¿Qué vio Simón a partir de entonces? Lo sabremos ahora y conoceremos sus sentimientos, porque ahora yo soy Simón. ¡Qué mala suerte! Ahora que había terminado mi trabajo y podía empezar a preparar la cena de Pascua con mi familia, me obligan los romanos a llevar la cruz de un condenado a muerte. En fin, veo una mujer que se abre paso hasta llegar al condenado. ¡Qué valiente es! Con un paño enjuga su rostro desfigurado. Enseguida los soldados la apartan empujones. Pero ella se va feliz. En las tres partes del velo que ha utilizado queda grabado el rostro de ese hombre. ¡Qué extraño resulta todo! ¿Quién es éste? El hombre se ha caído y tengo que ayudarlo a levantarse, porque ya no puedo hacerlo solo. No me ha dicho nada, pero con su mirada amable y su intento de sonreír me lo ha agradecido. Es como si me conociera. A partir de ahora deseo ayudarlo hasta el final. Por detrás de nosotros camina un grupo de mujeres que lloran y se lamentan por él. Lo llaman Jesús. Pero ¿qué hace? Se ha dado la vuelta y les está hablando. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará? Se llama a sí mismo leño verde, pero si está destrozado. ¡Ah no! Ahora entiendo. Es el alma. ¡Ay Dios mío! ¿Cómo está mi alma? ¡Seca! Perdóname Jesús, mi amable desconocido al que ayudo. Llevaré el madero sin quejarme porque veo que soy yo el culpable de tu sufrimiento. Jesús se ha caído otra vez. Tengo que apartar a los soldados que lo tratan con brutalidad y les digo que no llevaré el madero si siguen tratándolo así. Vuelvo a ayudarlo, a levantarse y a dar los últimos pasos. Casi estamos en el Calvario. Cuando llegamos entrego el madero que llevo. Antes de irme Jesús me mira y me dice. Gracias Simón. Pero si nadie le ha dicho mi nombre ¿es posible que me conozca? Ya sé quién es. El profeta de Galilea. Mi mujer ha ido muchas veces a escuchar sus palabras. Debería regresar a casa. Mi mujer me espera. Pero no puedo. Mi sitio ahora está aquí. Quiero acompañar a Jesús hasta el final. Me quedaré cerca. Unos soldados le han dado a beber vino con hiel o mirra. Es un narcótico para que sienta menor dolor. No entiendo. Lo ha probado pero no ha querido beberlo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere sufrir tanto? Con él están crucificando a dos malhechores. Uno a la derecha y otro a su izquierda. Qué deshonra. Porque él no es un delincuente. Han empezado a clavar sus muñecas y sus pies a la cruz. El rostro de Jesús se estremece de dolor. Pero sigue sereno. Incluso majestuoso. ¿Y ahora qué dice? Padre perdónales porque no saben lo que hacen. Padre ¿y se refiere a Dios? ¿A quién he ayudado? Han puesto sobre su cabeza un escrito con la causa de la condena. Jesús Nazareno rey de los judíos. Los fariseos empiezan a discutir. Quieren hablar ahora con Pilato para que cambie lo que han escrito. Los cuatro soldados que vigilan rompen los vestidos del crucificado para repartírselos. Pero la túnica no tiene costuras y echan suertes para ver a quién le toca. ¡Qué crueldad! Los jefes y el pueblo se burlan de él y le piden que demuestre que es el hijo de Dios bajando de la cruz. Otra vez lo mismo. ¡Hijo de Dios! ¿Pero quién es este? Los dos ladrones han empezado a insultarlo porque por él habían adelantado su condena. Sin embargo, la serenidad de Jesús hace que uno se calle. El otro sigue y repite la burla de los sacerdotes. No eres tú el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprende. Ni siquiera tú temes a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros somos culpables pero éste no ha hecho ningún mal. Y ahora dirige su mirada a la cruz del centro. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿De qué reino habla? Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le ha prometido el cielo y para hoy mismo. Ciertamente. O está completamente loco o... Estoy ante un hombre que es Dios. Al pie de la cruz se han acercado varias mujeres. Entre ellas la madre del crucificado y un joven discípulo. Jesús está dirigiendo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué le dice eso, si la madre de ese muchacho es una de esas mujeres? Y ahora se dirige al joven. Ahí tienes a tu madre. Le ha dicho a su madre que el muchacho es su hijo, aunque la madre del muchacho esté allí. ¿No podría acercarme también yo a ella? El sol se ha ocultado. Y apenas son las 12. Yo no entiendo la astronomía, pero los que saben me han explicado que con luna llena sólo hay eclipses de luna, no de sol. Y hoy es la primera luna llena de primavera. Por eso celebramos la Pascua. ¿Es que el sol cierra los ojos ante esta condena injusta? Después de tres horas de tinieblas, son ya cerca de las tres, Jesús clama con voz fuerte. Elí, Elí, le más abactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sufrimiento tan atroz tiene? Me gustaría ayudarle, pero sólo soy un leño seco. Ayúdame a reverdecer, Dios mío, a florecer y a dar frutos, pues veo que mi pecado es la causa de todo esto. Ahora dice otra cosa. Tengo sed. Yo intento buscar agua, pero los soldados se me adelantan y le acercan a la boca con ayuda de una caña una esponja empapada en vinagre. Y añade Jesús. Todo está consumado. ¿Por qué? Tenía que pasar por todo este sufrimiento y él ha querido hacerlo. A continuación clama con una gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha expirado dando una gran voz. No como un moribundo al que le quitan la vida, sino como alguien que la entrega libremente. Y ha vuelto a llamar a Dios Padre. Verdaderamente, el que ha muerto es el Hijo de Dios. Primero el sol cerró sus ojos y ahora protesta a la tierra con un terremoto. La gente comenta que el velo del templo se ha rasgado, que se parten las piedras. Mira, el centurión y los que custodiaban a Jesús ante la gran voz que ha dado al expirar y todo lo que está pasando, también exclaman. En verdad, este era Hijo de Dios. Y los que se habían reunido aquí, mientras regresan, se golpean el pecho. También yo quiero cambiar, porque comprendo que ha sido por mi culpa. Me acercaré a su madre. Seguro que también se refería a mí cuando le dijo que aquel muchacho era su hijo. Ella tiene que cuidarnos a todos. Pero antes debo regresar a casa. Necesito reflexionar sobre esto. Me quejaba de mi mala suerte cuando me obligaron a llevar el madero. Pero he vivido el día más extraordinario de mi vida. Y me parece que todo esto no ha hecho más que empezar.